Música Nos encontramos aquí en Plaza Mansilla en lo que sería un poco el cierre de una semana de las ciencias y la tecnología que particularmente la UNER empezó con el acto de apertura a nivel nacional de la semana de las ciencias y la tecnología que promueve la Secretaría del Ministerio de Ciencias y Tecnología y que hoy organizado por la provincia a quien agradecemos la invitación a participar en este contexto, estamos en una feria en donde se traen desarrollos y capacidades de las distintas universidades, escuelas y emprendedores de la provincia y de la región, contentos de haber trabajado en la divulgación de la ciencia junto a todo el sistema científico-tecnológico de la provincia y bueno, espero que la población haya podido apreciar las capacidades que tiene las universidades públicas, el sector científico-tecnológico y que incluso el sector productivo pueda cada día aprovechar más estas capacidades y servir al desarrollo de la provincia y la región. Acá estamos con las actividades de Puerto Ciencias, hoy trajimos al cierre de la Semana de la Ciencia nuestro museo itinerante y una actividad que hacemos con la Tecniatura de Gestión Cultural y también con chicos de escuelas secundarias que hacen su práctica educativa. Ellos empiezan un taller que empezó esta semana de escultura monumental y trajimos el armado de la geodésica que está dentro del proyecto que hacemos junto con la gente de gestión cultural y bueno, son chicos de cuarto y quinto año, de la escuela Guadalupe, de la escuela Sarmiento y de la escuela Comercio. Armaron la estructura, que es una estructura que tiene 5 metros de diámetro y tuvimos el cierre con una invitada que es una bailarina que hace acrobacia en tela y bueno, esa fue la actividad que presentamos hoy, que son como las previas de lo que va a ser el Festival de Arte y Ciencia en octubre junto con la gente de gestión cultural. Si bien Puerto Ciencias hace bastante tiempo que viene trabajando la temática Arte y Ciencia nunca hubo un proyecto, un plan de gestión cultural armado con todo un proceso es la primera vez, digamos, que empezamos desde lo escrito y vamos en el transcurso, digamos, desarrollándolo. Nosotras, bueno, lo que fuimos organizando a lo largo de los talleres que van transcurriendo es como el marco que antecede al Festival de Arte y Ciencia que va a ser en octubre. Gracias. 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 Gracias.